Te busco en la mañana Si no está en mi ventana, ¿dónde estará? ¿Quién no viene? He buscado las huellas que tú dejabas Y aún me duele el espacio donde tú estabas Tu risa eran los trinos que por la tarde llegaban Eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba Cuando me canto te daba parecías una hoja Que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja Ahora tengo a mí tu ausencia que se queda y es vacío Pero yo soy como el río que crece en cauda la esencia He de buscarte a mi paso tal vez un día te encuentre Te busco en la mañana cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro Oh, 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 oh Cuando me canto te daba parecías una hoja Que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja Ahora tengo a mí tu ausencia que se queda y es vacío Pero yo soy como el río que crece en cauda la esencia He de buscarte a mi paso tal vez un día te encuentre Te busco en la mañana cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro Te busco en la mañana cuando despierto